Yo solamente les recuerdo una serie de frases o una serie de hechos. Tony Cantos se marcha de Ciudadanos porque Ciudadanos no es que empiece a coquetear, es que empiece a pactar con el Partido Socialista. ¿Quién se queda dentro de Ciudadanos precisamente controlando el partido? Edmundo Bal, justo el que nos mandan aquí. ¿Qué mensaje ha lanzado Edmundo Bal a lo largo de esta semana? El mensaje suyo ha sido, nosotros no vamos a ir con extremistas ni de un lado ni del otro. Tú miras a la derecha y dices, ¿quién es el extremista? ¿Dónde está? O sea, solamente esa frase la podría lanzar alguien que considera a Vox extremista. Cuestión en la cual en ese mensaje ya ha estado en más ocasiones. Edmundo Bal. Vale, vamos a ir sumando. El que se marcha es Tony Cantos porque no quiere pactar con el Partido Socialista. El que se queda, digo yo que será porque quiere pactar con el Partido Socialista, porque Ciudadanos ya está pactando y se llama Edmundo Bal. Es el mismo que dice que con Vox no iría. Y les añado la última frase, ¿qué es lo que ha dicho Gabilondo? ¿Qué es lo que ha dicho Pedro Sánchez? La misma frase. Han dicho, nosotros no queremos pactar con extremistas, ergo están queriendo pactar con Ciudadanos. Yo, de verdad, blanco en botella pone leche, milk, le pones colacao y te sale un batido. Se suele llamar leche, ¿vale? Bueno, pues en esta ocasión se llama Edmundo Bal. Gracias.